Hola a todos, yo soy el león Rujo la bestia en medio de la avenida Todos corrieron sin entender Panic show, la plena luz del día Por favor, no huyan de mí Yo soy el rey del mundo perdido Soy el rey, te destrozaré Todos los cómplices son de mi apetito Bueno, ¿qué haces Adri? Bien, acá Pasaba por acá ¿Pasaste por acá? Sí ¿Viste luz? Sí ¿Viste luz? Se cronometra Adri porque es un orco ordenado Organizado Es un orco organizado Como la comunidad ¿Qué tal Adri? Muy bien Bueno, hay muchísima gente En este momento se apagó la luz de sala Pero yo te lo cuento porque lo vi hace un rato Qué preciosa apertura Qué preciosa apertura Está Gioti también detrás de los telones Es un poco un delirio que haya tanta gente porque no asumió todavía Nosotros estamos locos ¿Alberto? No Bueno Adri, vamos a charlar un poquito del humor en los tiempos de Milley que todavía no empezaron No empezó, pero tengo unas hipótesis Bien, me gusta la idea No quiero hacer futurología, pero pienso esto Que el humor tiene algo como de romper con el sistema establecido Entonces, la gracia del humor político en general es que Dos puntos Sí Que la investidura presidencial está ahí Y lo que hace el humorista político es romper con eso Claro, no respetarla tanto quizás Y ahora hay algo que está medio invertido Claro, le haces un chiste a Ilia porque es muy serio, etc. A De La Rúa porque es aburrido Lo que ya sabemos Está invertido el asunto El absurdo está ahí arriba, hermano O sea, el chabón está re loco Y además se ríe de nosotros, aporta una horca acá en la fila 7 Sí, verdad que sí, verdad que sí Entonces, digo, ¿qué sucede? Para el humorista político es complicado Porque si está al revés del asunto hay que saltar más alto Es terrible Es más complicado Y empieza a aparecer otra cosa Que la vara de la locura No hay vara Empieza a ser normal Entonces vos decís, bueno El tipo va a ir del congreso A Casa Rosa montado en un perro Y va a decir, puede pasar ¿Por qué no? Sí, no pasa nada No, no, obvio No sé si va a ser eso También va con el perro Pero no sé, no importa Pero digo, la locura se vuelve normal Vamos con la primera imagen De algo que subió a su Instagram Sí El mismísimo Javier Milley En campaña Perfecto Lo vemos acá Bárbaro Bien Esto es así Esto es así que es muy hermoso Dice, fake news sobre Milley Y empieza a nombrar fake news Cosas que se han dicho sobre él Y que en teoría son falsas Y que en teoría son falsas Vamos por el principio Abajo dice Cuidar la información Es cuidar la democracia Sí Argentina presidencia Bárbaro ¿Eso lo subió a Argentina presidencia? No Esto es una fake news Hijo de puta Claro O sea Ya está, es difícil ¿Cómo voy a hacer un chiste sobre eso? Ya está hecho Entonces ponen algunas cosas como Milley habla con los perros muertos Falso Milley es títere de Macri falso Milley va a entregar Malvinas falso Milley va a Miguel Estaría buenísimo Si llamen Miguel Solo para no tener que corregirme Milley va a quitar las jubilaciones Falso ¿No? Dice todo esto Y ahí empieza el Ya Esto es una porquería Esto es poco serio Pero me quiero centrar Dale En el punto 8 y el punto 9 Que vamos a ver a continuación ¿Qué dice esto? Peren Peren Dice Dice esto Dice 8 Sí Aparte ¿Por qué el 8? ¿No? ¿Viste? Ya ahí es raro Bueno Milley es nazi Entre comillas Igual falso 9 Milley se cogió a la hermana Falso Yo lo que pregunto es esto Sí Porque aclara Si sabemos que es mentira Si no es nazi No me parece mal Que alguien coja con sus hermanos O sea Quiero decir Si hay consentimiento Si son mayores de edad O sea Me parece que Eso no me parece mal O sea Eso lo digo No Esto lo digo en serio Digo Ay Yo sabía que se iba a tomar mal Pero ¿Qué sé yo? Algo que no les dije Todo esto lo estamos registrando Y lo vamos a subir Por ahí justo esta parte la cortamos Pero Sepan que todo esto está siendo registrado Te estamos cuidando Adri Te estamos cuidando Adri Pero Quiero decir algo sobre eso Porque dice esto Dice Milley se cogió a la hermana Falso En pasado O sea Aún no se la cogió Que eso me parece interesante Porque podría haber dicho Nunca lo va a hacer O nunca lo hizo Esto lo subió él a sus redes Esto es importante Igual lo que dice Buscar Y lo borró ¿Por ahí se la cogió? Sí O por ahí es nazi O por ahí es nazi Claro Que no sabés Cuál es más probable ¿No? Es espectacular Qué chabón copado Bueno Entonces pensaba esto Pensaba Digo Es difícil hacer humor con Milley Sin embargo En todo este tiempo de campaña El humor apareció El humor político apareció ¿Tiene sentido el humor él? Bueno Es algo interesante Que podríamos ver O podemos ver a continuación Pero pensaba en esto Pensaba El humor político apareció A pesar de la dificultad Porque apareció lo creativo también Que es una cosa compleja Digamos El humor es un asunto complejo Es un hecho artístico Y apareció en un formato muy lindo Que vamos a ver a continuación Si les parece Tus amigos del barrio Votan a Javier Milley Los que están en los diarios Votan a Javier Milley ¿Qué te dije? Los que están en la radio Votan a Javier Milley La persona que amas Votan a Javier Milley Acompáñame mi amor Vamos a tirar abajo El banco central Bien de gallina mal Oh mi amor Y a dolarizar Si no llegas a fin de mes Poder vender un ojo En el libre mercado Oh mi amor Y cobrar de contado Y cobrar de contado En un país que pide un candidato Y se la juega siempre a todo o nada Imagínate a Javier Milley En la casa rosada En un país que pide un candidato Y el único que se coge a la hermana Imagínate a Javier Milley En la casa rosada Un aplauso para los chingues Por supuesto Por supuesto Sí señores Sí claro A mí me gusta mucho de este momento Como empieza a sonar Y Marcos con una sonrisa de oreja a oreja Dice Qué triste Acá hay un valor muy grande Hay una construcción artística A través de una obra ya existente Esto es una parodia Bueno Dolina te dijo en comedia El humor es poner algo donde no va Sí señor Y poner a Milley en los dinosaurios De Charlie García Poner a Milley en la casa rosada Es poner algo donde no va Es una suerte de democracia humorística esta Y dice ¿Qué le vamos a poner al chabón? Sí mirá lo pusimos Concha de su madre Qué concha votaron Me van a enojar ¿Se puede decir malas palabras? Son orcos Ah claro No los veo Ahí va Sí, sí, sí Yo me imaginé Digo Aparte ¿Por qué irían a ver? ¿Venían a ver esto? Bueno Está bien Está bien eso En dos días se arrepintió Y se hacuentrado acá Se pasó rapidísimo el chabón Era rebelita Marco la baña Sí Cinco minutos te duró hermano Bueno El humor Es medio parecido siempre O sea Quiero decir esto O sea La estructura del humor Es medio siempre la misma Quiero decir El material Es lo político El humor político Es esto Pero puede ser el humor Sobre Empanadas Sobre autos Sobre payasos Sobre vasos Sobre cosas que no tienen nada que ver con la política Tipo el frente de izquierda Ponele Estoy probando material ¿Ok? Ya está todo bien Ahora volvemos a ser todos amigues Está todo bien ahora Perdón Dicho eso Lo que quiero decir Y esto lo digo en serio Es que la estructura siempre es la misma El humor En general Mantiene una estructura No es tan distinto a hacer humor De una manera Que de otra No es tan distinto Benny Hill y Monty Python Miguel del Cell y Leroutier Eso dice Miguel del Cell ¿No? Sí Claro Que en realidad Las estructuras son parecidas Y paso a decirte esto Hay un filósofo austríaco Que se llama Willy Barrage Que dice que El humor está dividido En tres tipos de chistes Nada más Lo primero es Lo absurdo Lo sexual Y el rompimiento de la expectativa Que vendría a ser La sorpresa del final El remate Bien Lo absurdo Vamos con ejemplos Un chiste ilustrando lo absurdo Sería Un tenedor va caminando por la calle Ve una cuchara Y le dice Cuchara, cuchara Parece que no es cuchara Sí Es más Miguel del Cell que Monty Python Es absurdo porque Es absurdo porque Las cucharas no hablan No escuchan No caminan Entonces es como una cosa infantil Y absurda Sí Es eso Es una forma del humor Una parte del humor La segunda sería lo sexual Ilustro Dale Un hombre quiere confesarle A su esposa Que le está siendo infiel Entonces espera el momento Del acto sexual El clímax Y ahí aprovecha y le dice Le dice Mi amor Tengo otra Y la mujer le dice Bueno, me temen en el orto Un chiste muy viejo Muy muy viejo No pasa nada Bien Son orcos Hay sexualidad Hay sexo Hay eso Hay sexo Aparece el sexo ahí Y el tercero sería El rompimiento de la expectativa El remate del final La sorpresa Que sería Esto como Yo te decía el otro día Que mi mujer y mi mamá Usan el mismo perfume Entonces es un problema Cuando estamos haciendo el amor Porque se me viene a la cabeza Mi mujer No esperaban eso No Esperaban que yo dijera lo otro El rompimiento de la expectativa General La sorpresa Que genera el chiste Bueno, lo que dice este tipo Rach Dice que Todos los chistes O tienen alguna de esas tres cosas O mejor Que los mejores chistes Tienen las tres cosas Bien Dicho esto El humor político es eso O sea No hay algo que Que cambie mucho En las estructuras humorísticas Pero Pero Hay algo que dice Ah, no esto pensaba Digo El humor es algo simple En definitiva O sea No tiene tantas vueltas Tiene tan pocas vueltas Que hasta lo podría hacer La propia derecha Como Vamos a ver a continuación A ver ¿Les consigo una mesa? Dale Este trago se prepara Con una medida De apero Macri Y humo No llego Che Mike Este sábado No voy a poder acompañarte A tus fiestas de cumpleaños Uuuh ¿Pero qué tiene que hacer? Trabajo Vos siempre queriendo Cambiar los planes por trabajo ¿Qué tal? ¿Ya se decidieron? No tenés un mejor lugar Para ubicarnos Porque por allá Se ve todo más lindo Sí, ese es el Salón Olivos Es el Salón VIP ¿Ustedes tienen invitación Para el VIP? No Entonces se van a tener Que quedar acá ¿Qué hay en el VIP? De todo Morphe, Chupi, Fiesta, Segarcha El apero Macri Para la mesa vio Joy Bueno, ¿vieron el menú? ¿Ya se decidieron? Mirá, la verdad que no es fácil elegir Y no Las elecciones vienen difíciles hace bastante La verdad En el menú Hay cada propuesta Que no se entienden Recomiendanos algo rico Lo más rico que tengas La casta política Es muy rica Yo hace rato que la vengo mirando Con unas ganas Pero Es una locura lo que sale ¿Sabés qué, Mike? Entonces voy a ir a la cocina A ver qué está pasando No vas a solucionar nada Ya te dije que la casta política No está preparada Me la voy a comer crudo Si es necesario No Te pido por favor que no entres Adentro está lleno de ratas O sea, está parullas Y nos van a denunciar a todos ¿No podemos arreglarlo de otra manera? Tómatelas Quiero sacar los parásitos De la comida de los argentinos A mí A pero Macri me pareció bueno Eso fue lo mejor Eso fue lo mejor de todo sin duda Hay que reconocer Pero ¿qué pasó? Yo tenía hipótesis que se cumple Que es que no aparece la risa fácilmente Cuando no la hace alguien que uno quiere Aparece algo raro La verdad que el trabajo es bueno del chabón Es un guille aquino liberal Es como un guille Sí, es como un guille aquino se coge Una cosa así Estoy probando material Ese no lo sigo Ese lo sacamos Pero Es verdad que aparece algo Henri Bergson Filósofo francés Que se especializó en el tema de la risa Dice En un momento dice que Me gusta porque después del chiste De coger con tu vieja Meté filósofo como para Todos los climas Equilibrar un poco Me parece bárbaro, Adri Todos los climas Bergson dice que Para el humor Hay que Tener un poco de frialdad Para la creación del humor Digamos Cuando uno está muy involucrado Con el asunto Y es más difícil reírse Entonces La distancia Para ver las cosas Ayuda a reírnos de eso No nos causa gracia este Porque lo tenemos ahí No más Porque nos perjudica Directamente Porque lo tenemos ahí A mano Sin embargo John Oliver Que es un humorista Británico Que tiene un programa En Estados Unidos En HBO Hizo este informe Que seguramente habrán visto Sobre Millet To slash the government By waving chainsaws Around in public An image his supporters Have run with Wearing chainsaw masks To vote for him And even While doing interviews The fight continues For Javier Millet Far right populist Who wants to see Spending slashed The chainsaw Has become a symbol Of this pledge Millet Is something different But hasn't been tested before Okay Not to break my one rule And argue with a guy Dressed as a chainsaw But Lots of ideas Haven't been tested before We also haven't tried All trampoline retirement homes Or Letting a raccoon Be chief of surgery That's because Some ideas Are just bad Bien Él me gustó más La verdad Adri Si Pero que pasa Es un chabón De otra punta del mundo Viéndonos a nosotros Como Como algo particular Como una extrañeza Como una anomalía Yo durante un tiempo Que trabajé En medio de comunicación Me tocaba buscar Noticias Raras del mundo Para hacer chistes Había un diputado No sé Que era rapero Un esta semana En Springfield Internacional Exactamente Y yo me di cuenta Que ahora nosotros somos Ese Esa De otros ¿Entendés? Somos eso Un tipo con la motosierra Todo el delirio ese De la locura Y yo creo que hay algo Que nos separa De los locos Que es poder reírnos De nosotros mismos Que para mí Dicen los que saben No tengo muy claro yo Pero que reírse de uno mismo Tiene un grado de Te hace bien Y es un rasgo de inteligencia Coincido Yo también Yo estoy de acuerdo Con eso La posibilidad De reírse de uno mismo Teniendo Bueno Cero frialdad Con nuestras propias cosas Había un presidente Que tuvimos Hace muchos años Que tenía la cualidad De poder reírse Mucho de sí mismo Hasta podía contar Un chiste Como este Que vamos a ver A continuación Bueno Dicen que Escuchá Va un riojano Un riojano Al cielo Entra al despacho De Dios Y había tres relojes Entonces Abajo decía Clinton Yeltsin Chirac Entonces le pregunta El riojano A Dios ¿Y por qué Esos tres relojes Con Los nombres De los presidentes? Dice Bueno Estos relojes Cuando Algunos de estos presidentes Hacen una macana Giro una hora Rápidamente Así que aquí Los tengo A los tres Dice Escúcheme Y el de mi compromisiano El presidente Mene No lo tiene Si en mi habitación Porque me sirve Ventilador Si ustedes aplaudan Mene 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 Cualquier cosa Ahora lo quiero La vara está ahí Pero bueno Una mezcla de reírse De sí mismo Y cinismo Sí Lindo Lindo El Carlos Por él Que han pasado Treinta años Uno puede Bueno Analizarlo de otra forma Lo decía Mientras sea presidente Totalmente Claro Pero bueno Hay un rasgo Que acá vemos En este chabón Menem Digo Como De canchero De Superado De cínico De reírse de sí mismo Que yo no le encuentro Al futuro presidente Encuentro otra cosa Este Lo encuentro Un malo ¿Cómo qué? Vergüenza ajena Dicen Vergüenza ajena Como me gusta decir a mí Cringe Yo siempre hablo así Bueno El humor tiene algo Que es verdad Que pasa Que tiene una relación Directa con el amor Nos reímos De lo que amamos También Cambia algo El mismo chiste Contado por alguien Que no No querés Te puede causar O no gracia Hay algo ahí Muy clave La relación que tenemos Con los que Hasta nos reímos De algo que no es gracioso Pero hay alguien Que amamos Total Entonces nos reímos Nos sale la risa Ni siquiera descalculado No hay razón ahí En la risa No hay No hay razonamiento Es puro sentimiento Es como el miedo Y como el amor Sucede Como el arte Como dice Whistler Dice El arte sucede Art happened Sí El humor Sucede El humor Sucede También Y yo no sé Si se acuerdan Ustedes Pero del 2007 Al 2015 Tuvimos una presidenta Que era muy graciosa Sí, claro Muy graciosa ¿Qué se hacen Si no dije Quién era Todavía Que en un momento De su mandato Empezó a hacer Cadenas Nacionales Y ya ahí Y empezó A meter chiste Cuando había un hueco Metía un chiste Porque el público Estaba ahí Estaba Ávido de escucharla Y cuando Aparece el público Aparece Te se vas también Y decís Yo mando chiste Que se yo Total Y en un momento Le pintó la picaresca Y sucedió esto Que les va a gustar Me parece Hablar con Janina A ver A ver quién era Janina Era una de las chicas Me dijiste, ¿no? Trabajo En la máquina De pomos En la cinta Ah, de pomos En la de pomos Que llenas los pomos Sí, claro Van cayendo Y yo los voy poniendo En los estuches Muy bien Y el que está Atrás tuyo De gorro Que mira ahí Con una cara De... Y el que está Atrás tuyo De gorro Que mira ahí Con una cara De... ¿Qué hace? El que también Vienes de Exilán A ver, ¿cómo te llamás? Gustavo es mi nombre Gustavo Un poquito subido de tono Para la presidenta Pero no importa Se dio cuenta Se dio cuenta Se dio cuenta rápido Se dio cuenta Era un poco subido de tono Lo dije o lo pensé Bien Es precioso eso Ese video es espectacular Me encanta Pero también nos gusta Porque nos cae bien Claro También eso pasa Por eso es clave Uno puede ir a ver A un humorista Porque le cae mal Lo va a ver Porque cae bien Pero puedo ir a ver A Alfredo Alcon Aunque me caiga mal Sí, claro Hoy no No, hoy no Macri contaba mucho chiste Sí, era malo Era malísimo Y además contaba muchos chistes Igual Sí Igual 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 Recién le decía A la gente Que me va a suceder Más adelante Gente que estudió Y no como yo Que Me acordaba del 2015 En el Balcón de la Rosada Cuando estaba Cantando Gilda Michetti Y Macri Y yo me puse re mal Que se yo Y yo digo Qué boludo que era Estaba re bien En ese momento No era nada Eso Hermano Después lo que vino Que vuelva Michetti Hay que repatriarla Y al lado de Villarruel Es una compañera Casi Sí Ophelia Michetti Lo hice así En altura Sí, sí, sí Perdón, perdón Perdón Me agarro Me se ve ¿Ves lo que pasa? Te se vas Perdón Eso lo editamos después Bueno El humor está Vamos redondeando El humor está En un momento Importante Por esto Porque tenemos A una humorista De primera dama Es la primera Primera dama Que está en X videos También No sé si lo saben Pero eso Sucede así Y vamos a ver Y vamos a ver un video De X videos No, mentira ¿Te imaginás? Imposible No Pero Ella hace imitaciones Ella es una gran artista Ella es buenísima Es bárbara Es buenísima Yo la fui a ver al teatro Sí, yo también ¿Sí? Sí Y la fui a ver Creo que era el premier Uno de esos Y en un momento Está en el escenario Haciendo de Vidal Boludo, era Vidal Era increíble Es espectacular Lo que hace Es muy Es muy virtuosa Pero a mí La imitación Así tan perfecta No soy tan fan Te gusta más La caricatura Digamos Me gusta más La parodia Y la misma Presidenta Del video anterior Es muy buena Haciendo eso Vamos a ir a ver El último video A ver si les parece bien Los índices de seguridad Esto no lo digo yo Esto lo dice el Poder Judicial De la provincia No me patees Abajo de la mesa Me quise cruzar de pierna Me ande pateando Abajo de la mesa No, fue de torpe Me crucé Perdón, no, no Dame el planito Dame el planito Mirálo, mirálo Me crucé Me crucé la piernita Me crucé la piernita Lo mejor que pude A Camario Vidal No la patea mañana No, no No la patea Mañana ni le pregunta nada ¿Te puedo decir algo? Mañana este no le pregunta nada De acuerdo Y a la señora Carriomé ¿Te puedo decir algo? Perdón ¿Te puedo decir algo? Ojalá mañana Ojalá mañana cuando venga Vidal Yo deje de ser tan torpe Ojalá No, por favor No, mañana vas a estar divino ¿No estás divino? Yo te vi Yo te vi cuando le preguntaba Si, me dio el semestre Segundo Me diste un poco Vos ya que Te vino Y tenés novio, nena No tenés novio Y ella te pone cara Y así te dice Y todos se miran Y hacen las cosas Y son las entrevistas Esas entrevistas divinas La señora está en la casa Y dice Ay, mirala Qué linda esa nena Y aparezco y llego Ay, llegó ella Mirala Y que tiene vestido Y que se posa Son las ventajas De venir siempre ¿Sí? No Sí, porque ya pregunté No, no, no Hacete cargo, Gerardo Háganse cargo No Qué gran momento Qué gran momento Tiene grandes momentos eso Tiene algo que hace Claramente de artista De humorista De buscar cómplices Afuera Sí, claro El incómodo, ¿no? La parodia Las voces La forma de contarlo Muy, 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 muy buena Sí, ojalá Entre otras cosas No, y después La asignación universal Sí, sí, no Bueno, sí No, no, ya sé Pero como yo No, YPF No, sí, yo me imagino No, todo eso Todo eso Estuvo bien Estuvo bueno No tengo mucho más Sí, me parece que Lo decías vos un poco al principio Pero me parece que Lo colectivo es muy importante Me parece que es importante Que estemos juntos Me parece que La clave es estar juntos Yo necesito que estemos juntos Te lo prometo Que vamos a estar juntos Es lo que me importa Mirá, esta gente sacó la entrada Y no sabía lo que venía O sea, imaginate los juntos que estamos Verdad que sí Imaginate los juntos que estamos Muchas gracias El aplauso para Adrián Lackerman Por favor Gracias